El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acompañado de la delegada de Asuntos Sociales, Teresa Rúa, y el delegado de Educación, Juan Oliveros, han recibido hoy de mano del director de área de negocio de Sanlúcar, el puerto de Santa María de la Caixa, Juan Manuel Puyana, 462 kits escolares que serán designados a educación infantil, primaria y secundaria. El objetivo de esta acción social es paliar los gastos iniciales del comienzo del curso escolar 2015-2016, ayudando a las familias más desfavorecidas mediante la donación de material escolar. El proyecto Relata Puyana nace con la voluntad de colaborar con la difícil situación económica que ha desembocado en un aumento de familias desfavorecidas con necesidades básicas no cubiertas. Nosotros pensamos que todos los niños deben de tener una oportunidad y deben de tener todos aquellos medios que necesitan para el desarrollo intelectual y para el desarrollo como persona. Entonces, pues, es una forma y ya el año pasado comenzamos con esta ayuda y queremos que seguir potenciándola es buena para la sociedad. Nosotros agradecer en primer lugar al ayuntamiento y al alcalde la posibilidad que nos permite de desarrollar este proyecto y la plena colaboración que tenemos tanto con el área de servicios sociales como de educación. Y comentar que para nosotros es un orgullo el poder realizar este tipo de acción y agradecer principalmente a nuestros clientes que gracias a ellos pues nosotros podemos del beneficio que sacamos de nuestra actividad bancaria pues desarrollar y poder poner en práctica esta acción. El alcalde por su parte agradeció al director de la caixa esa acción social que realiza por segundo año consecutivo y que vendrá muy bien para complementar otras ayudas. Tenemos que tener en cuenta que es cierto que tenemos una comunidad autónoma en la que se preocupa bastante por la educación y tenemos, y hablo de Sanlúcar, bonificaciones prácticamente en el comedio escolar para el 90% de los alumnos y las alumnas, transporte gratis y gratuidad en los libros, pero hay alguna parte del material que no conlleva estas subvenciones y es bueno que también de ese acuerdo entre lo público y lo privado pues podamos llevar a cabo para estas familias. Y también mostrar la sensibilidad del ayuntamiento en estos aspectos. Habíamos hablado antes de los comedores escolares, tan importante desgraciadamente en estos momentos para muchas familias y en la que es la única comida, desgraciadamente, para algunos niños y niñas durante el día, además que tienen una dieta equilibrada y por eso en verano también hemos querido ayudar desde la parte municipal, ayudar con unas actividades que hemos creado en el que además de tener comedor han tenido ocio, educación, cultura y como siempre mostrando la sensibilidad y la ayuda municipal. Así que agradecido a la Caixa, agradecido a Juan Manuel porque además siempre que lo necesitamos colabora y hoy es un avance de otros muchos proyectos, programas que tenemos que saber ir trabajando en común porque en definitiva el beneficio es para Sanlúcar. Desde la Delegación de Servicios Sociales se está trabajando para ir detectando esas necesidades y elaborar así el listado de familias beneficiarias de esos kits de material escolar que incluyen todo lo necesario para comenzar el curso. En el kit infantil encontramos por ejemplo una mochila, dos blocs de dibujo, una carpeta, un esuche que contiene plasilina, tijeras, lápices de grafito, dos barras de pegamento, un sacapuntas, una caja de rotuladores de 12 unidades, una caja de lápices de madera de 12 unidades, una caja de lápices de cera de 12 unidades, una lista que está muy acorde con la petición que se efectúa desde los centros educativos. Los kits de primaria y secundaria son muy similares exceptuando los materiales adecuados para las edades y necesidades de esos cursos.